Y la Procuraduría llamó la atención del Ministerio de Hacienda por no cumplir con los compromisos de girar dinero al ICTEX para evitar un incremento de las tasas de interés de los créditos educativos. ¿Qué pasaría ante esta situación, José? Jonathan, según la entidad, si estos recursos no se transfieren, se presentaría un incremento en la tasa de interés de sus créditos, pasando del 3% al 12%. La Procuraduría General de la Nación hizo una fuerte advertencia al Ministerio de Hacienda al negarse a transferir recursos por más de 300 mil millones de pesos destinados a mitigar las tasas de interés de los créditos estudiantiles otorgados por el ICTEX. Es de recordar que estos créditos tienen unas tasas que están atadas al comportamiento de la inflación y dado que la inflación del año pasado fue muy elevada, al ajustar estas tasas, pues los créditos se van a encarecer enormemente. La preocupación del ente de control se da luego de las indagaciones en la que constató que recursos que tenían que ir para la entidad no han sido destinados aún, poniendo en riesgo créditos de más de un millón doscientos mil estudiantes. Tienen un impacto importante en el valor de la cuota. Recordemos que cualquier cuota de cualquier crédito tiene dos variables significativas, el auno a capital y los intereses. De acuerdo con la Procuraduría, en caso de que el MinHacienda no inyecte estos recursos demandados, los estudiantes experimentarán un aumento de 22 puntos porcentuales en sus créditos. Este alza comenzaría desde mayo, ya que la entidad sólo podría sostener los beneficios hasta ese mes. Impresentable y bochornoso que la Procuraduría General de la Nación tenga que exhortar a una entidad del Estado para que cumpla la ley y la Constitución. Estas dos normas no se pueden negociar con nadie. Por su parte, a través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda respondió asegurando que existe una imposibilidad legal y física para trasladar los recursos solicitados por el ICTEX. En este sentido, aclararon que la respuesta emitida por la entidad no corresponde a la negativa de la dirección de crédito de trasladar los recursos, sino a una situación que por sustracción de materia resulta de imposible cumplimiento.